Vamos a conversar amigos con Giovanni Minaya Háblanos de lo que fue la clave en este triunfo ante Zameji Una victoria importante Es romperle una racha de 5 victorias a ellos Bueno en primer lugar, gracias a Dios Tuvimos que trabajar mucho para tener esa victoria Esa victoria la veníamos planeando desde los entrenamientos de la semana pasada Veníamos siendo hincapié en eso En defensa, en defensa, defensa, defensa Pudimos mantener el ritmo un momento A lo último al final lo pusimos un poquito loco Perdimos pelotas que no debíamos perder Con una simple presión que nos pusieron Pero gracias a la voluntad de Dios sacamos el partido Perdieron de 7 el primer cuarto pero ganaron de 18 el segundo ¿Qué cambió de ese primero al segundo? Bueno apretamos mal la defensa Mira fíjate que nos pusimos duro para parar Gerardo Suero Que es el hombre ofensivo de ellos principal Y a los demás compañeros de ellos Entonces el conjunto de equipo fue algo clave Nos encerramos, vamos a defender, defender, defender Hasta que sacamos el partido En el tercer cuarto mantuvieron la intensidad Pero en el último bajaron la guardia Samegi se pegó hasta de 4 puntos ¿Cómo te explico? Fue parte de concentración un momento Nos concentramos mucho Bajamos un poquito de intensidad Pero ellos no dejaron mucho el chance Nosotros pudimos aprovecharlo Y al final tuvimos la victoria Un altercado al final con Amaury Fermín ¿Qué pasó? ¿Fueron expulsados ambos? ¿Qué pasó? En ese caso, él venía en ataque Yo me paro para frenar un poquito el ataque de ellos Para que los otros compañeros de él Sigan corriendo Y simplemente él se pare Como acababa de meterme un tiro de 3 Simplemente él me tiró un cuadazo por la costilla Y yo le respondí Porque él es un hombre Yo también ¿Entiendes? Suelta y para adelante Johansi Minaya de Cúpes Gracias